pero bien por ella, sabes que vamos a ver esta parte que ella es donde habla de que ella si finalmente que bueno que ella se salvó de esa parte el universo es perfecto, así es y por eso te digo palomita para ella porque ella está demostrando lo dama, señorona que es en que todavía mi vida te veo abajo o un pitufo, ven te voy a ayudar eso habla muy bien pero es la otra niña, esa es otra Alejandra Prado es la que le está apoyando es la que le está apoyando, no Ivette no es la antes de Ivette y que por cierto Ingrid Coronado e Ivette están juntas en un programa sabatino que bueno temprano que ponen en TV Azteca las pusieron juntas, no se llevan muy bien pero no sé si lo hacen a veces hasta como para que agarran la verdad ya tan flojera que hagan eso pero bueno ahora sí que allá ellos por otro tema Alfredo Adami menciona que ya no tiene intimidad con su esposa desde hace perdón, desde hace más de dos años que ya es un ser a la derecha que es como un mueble más de su casa y pues al parecer hay que fuertes declaraciones sí ¿por qué hacen eso? ¿por qué no la deja y deja de estar abierto? claro se ve muy mal o digo de otra manera no, ya no hay amor punto pero ese es un mueble en mi casa que lo publique y los hijos tu esposa no y aparte tiene es la mamá de tus hijos según dijo que al cumplir la mayoría de edad uno de sus hijos se iban a divorciar pero ¿por qué se espera tanto tiempo? ¿por qué habla mal de ella? es la edad del señor que yo creo ya la verdad le está afectando la andropausia o sea no debe de hacer eso la verdad por sus hijos exactamente es lo mismo si eres un caballero hasta el final sí, claro hace un año él mencionó que supuestamente había cachado a su esposa que se llama con otro mueble Mari Paz Banquel y este que le había cachado que la estaba robando y demás entonces pues ya ha sido una cadenita total unos comentarios que ha hecho el hombre este bastante y que ha estado manteniendo a la familia Banquel 26 años de casados imagínense como para hablar así pésima persona yo siento que también ya por ahí hay alguien y empiezan a hablar de las cosas pero dentro de haya o no haya alguien dentro de todos yo sigo creyendo que pues por respeto pues mira pues nos divorciamos y ya demora la fiesta en paz claro y los trapitos solamente aquí se lavan en casa o en México en Vida México también sí también y oigan bueno una buena noticia antier antier nació el nieto de Dalesio bueno del hijo menor de ella César ajá exactamente ya nació se llama Samuel y pues bueno le mandamos un fuerte abrazo y un beso porque sabemos que nos felices no queremos tanto Lupita sí Tauro con ascendente en Géminis bueno perdón la luna en Géminis nació en Estados Unidos y Lupita D'Alessio este fue a obviamente a felicitarlo y pues bueno muchas felicidades y bueno para terminar si quiero darle un fuerte aplauso a Padme porque porque sabe por qué a dónde se fue a Morelia a recibir el premio de este el micrófono de oro así es y no sé si quieras comentarnos algo cómo te fue porque es de oro y pesa es de oro y pesa y todo el mundo me dijo que no lo empeñara yo infinidad de comentarios mira que lo tienes gracias al programa Padme así es me lo dieron gracias al programa de Vida México TV como ser una de las mejores este conductoras del micrófono de oro claro así es y bueno si les quiero agradecer ahí están las fotos de Padme ahí con mi querida Lolita y su jaya abrigo la Barbie esotérica como me dicen mire saliste en el periódico Padme así es la vidente número uno así es ah no perdón la mejor vidente así es ya estoy quitando la mejor vidente si le quiero dar las gracias al gobierno de Michoacán la verdad es que nos trataron excelentemente bien desde que llegamos la verdad fue un gusto un placer estar en ese estado creo que si hay muchísimas cosas que romper como mitos la verdad es que no está como nos lo han estado comentando nos recibieron muchísimo muy bien y bueno fue un placer sobre todo yo creo mucho en esta parte de la diosidencia y bueno el encontrarme ahí con grandes amigas como Lolita que me dio muchísimos consejos que es Lola la trailera que es una señorona no sabes por algo sigue teniendo ese top sin estar en chismes sin estar en nada es lo que te decía así es y que por ello lleva uno tantos años y no sales a la luz porque no sacas chismes así es y que hay algunos que se suben en una hojita de papel y se marean y se marean así de sencillo pero gracias y gracias de verdad sobre todo si se lo quiero decir aquí con Patty sabe que es una de mis consentidas que en cuanto nos conocimos hicimos una vibra muy buena y que bueno pues hoy por hoy se unen estos chicos estos jóvenes con esta sangre nueva la unión así es que seguimos creciendo en esto el micrófono de oro es la máxima precia que otorga la asociación de locutores a los líderes entonces muchas felicidades Pam quisimos hacerlo público y muchas felicidades gracias Juan Carlos ahora vámonos rapidísimo a ver de qué manera festejaron los famosos a sus mamás este vamos a ver unas imágenes ahorita la primera creo que va a ser se los digo ahorita Ricky Martin por supuesto con su mamá que la celebró él lo celebró en Estados Unidos entonces lo celebró en el fin de semana se ve que realmente entre yo creo que hay una muy buena amistad entre Ricky Martin y su mamá y la verdad es que es bonito ¿no? cuando los actores suben sí claro comparten claro y que sí se lleva bastante bien ya ves que incluso le llega a cuidar a sus hijos a sus babies y bueno obviamente habla de esta unión de esta química vámonos con la siguiente imagen que es esta Alejandra Guzmán con su hija Fátima ellas aprovecharon y se fueron de fin de semana Frida 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 Sofía ellas se fueron aprovechando y se fueron del fin de semana y esto realmente lo subieron en Instagram pues es un video el video es bastante largo y es bastante divertido y también sale la mamá de Alejandra Guzmán Silvia Pinal y es bastante divertido y bastante cómico cómo se metió la alberca exactamente que por cierto dicen que Frida Sofía tiene bastantes cirugías últimamente ¿no? pues yo yo la conozco en persona porque es amiga de mi primo y para mí se me hace guapísima se me hace sencillísima Frida Sofía sí está guapa ¿no? bueno y pues al final hoy en día pues preguntan a Belinda entonces realmente ya cualquier mujer y chica pasa por el bisturí entonces chavitas ¿no? que ahorita están muy jovencitas exacto muy chavitas pero están guapas nos vamos con la siguiente imagen rápidamente Talía con su hijo Matthew lo pasó en Nueva York por supuesto en el día de bueno feliz de las madres hoy y happy mother's day en Estados Unidos realmente es muy bonito porque a pesar de que vive en Nueva York y se celebró el fin de semana en Estados Unidos el sábado o el domingo realmente ella se esperó hasta hoy para subir la foto con su hijo ¿no? entonces eso mantiene sus raíces de su cultura claro adora a sus hijos los adora hay falta Sabrina la hija mayor falta pero yo creo que ya a lo mejor con ella subió el mother's day y con el hijo subió el 10 de mayo ¿no? claro para campechanear un poco seguimos con la siguiente rápidamente con nuestros próximos famosos que es Belinda con su mamá ajá este me gusta a mí esta foto porque es como es como la foto de ayer y la foto de hoy ¿no? claro y su comentario es súper bonito porque agradece a su mamá a través de bueno más bien le da gracias por todo el apoyo y la ayuda que le ha dado durante el trayecto de su y mira que sí la ha apoyado desde que es una niña desde que empezó su carrera que a mí se me hace una niña linda a mí también bastante en el centro del foco público pero dentro de todo es bastante linda yo también la verdad es que toda su facción y su aura por mucho que la estén atacando creo que sí habla de que ha tenido que luchar con muchas situaciones complicadas y es más de pantalla que en realidad su parte introvertida la siguiente que ya es la última Andrea Legarreta y sus hijos bueno Eric Rubín y sus dos hijas decidieron hacerle un video en Instagram a Andrea Legarreta y ellos hackearon y ellos hackearon la cuenta de Andrea por así decirlo y les subieron el video que lindo a mí me gusta bastante del gran susto que se dieron de que al parecer Eric Rubín iba a tener bueno tenía tumores así es que bueno que sigan pues que sigan pues bueno muchísimas gracias de nada a ustedes por tenerme aquí y está con nosotros Leison bienvenido Leison nada más que nos enseñe el lavadero mira que te veas bueno Laura ahí falta medirla fuera de control Laura esto es mi día cómo no eres te está promedio mira te voy a venir la primera provocativa destápate más que tú no te quedó muy bien Leison ¿de dónde vienes Leison? yo soy de Colombia muy bien de Colombia para el mundo ahorita ¿dónde estás trabajando? de Woman Premier es que hay entre Xola y Viaducto muy bien y cuéntanos ahorita que es Día de la Mamá si nos visitan a ustedes sí esperamos tenerlas muchos ustedes mamitas que tengan un feliz día madre y vengan y se diviertan con nosotros tenemos un show cuadrísimos para todas ustedes esperamos verlas por allá y tenemos promociones aparte de todo ah ok muy bien y cuéntanos qué tipo de mujeres van a tu establecimiento van a verlos van de todas desde la más joven hasta la más grande desde la más delgada hasta la más gruesita y si les pagan y si pagan por sus caricias pues sí por sus caricias hay de todo tipo y para todos los gustos muy bien solo es cuestión de que tú le gustes a una y y qué hacen o sea el espectáculo o sea cómo es en qué hora seducirlas seducirlas ah sí pero qué a qué hora mira Lau cómo está no volteo no volteo no volteo ahí está seducido pues el bar está abierto desde las nueve de la noche puede ser tu reservación y no pagas cover si llegas temprano o te haces tu reservación no pagas cover y van por las mujeres o pueden entrar hombres entran hombres y van con su pareja que sean parejas swingers o por ejemplo si hay una reservación muy grande de un grupo de amigas que van con un amigo con la persona que hacen la reservación avisan que van a llevar a un amigo ah muy bien ok ¿y cuántos son ustedes los que os bailan? somos hasta el momento somos nueve chicos en Xena nueve chicos mi cara la cara de la boca me estoy portando bien lo juro y hay de todos los sabores si hay negro ok yo hay húngaro este mexicanos y venezolanos ah muy bien y pues muchísimas gracias y mexicanos ustedes su propia gente claro sobre todo ¿no? gustos placeres diversión sabor sazón sancocho diferente bueno y por ahí nos llegó que vamos a regalar este tres paquetes este cada uno para cinco chicas una botella de vino espumoso y un baile de leyes apúntense por favor háblenos vía twitter la que mande más mensajes se lleva los premios si exactamente perfecto muy bien ok pues muchísimas gracias por acompañarnos gracias a usted que nos digan de donde es leyes para hacer un poquito más interesante su nacionalidad que digan algo que digan algo de lo que pasó acá en el programa si yo si a ver cuéntame ¿quiénas son las más aventadas? las solteras o las casadas las casadas o las madronas y él como sabe que es soltera o sea no se se nota o se quitan en la niña pero hay unas hay veces que si sabemos que son casadas ah si y son como que las casadas ay lo que tengo en la casa tengo que aprovechar este ratito de tiempo que tengo acá con esa deliciosidad y las gorditas o las flacas son las más aventadas las gorditas algunas son como más reservadas son como tímidas porque dicen ay yo no importa las güeras o las morenas las hay tiene una morenaza las viejitas o las jóvenes ya la mataron al lado no ya está matando al lado que te hagan un baile aprovecha aprovecha oiga por qué yo bueno está bien por qué no y no venía yo preparado pero bueno si no venía preparado pero se puede esta es con la que me identifico con todos mis compañeros apenas escuchan esta canción Layson Layson la tuya ¿qué se llama work? esto es nuestro show del día de las mamacitas de las mamacitas felicidades mamacitas ¿ya ves? gracias pero Layson pero Layson un poquito ¿cómo te vas a ver? si se escucha si se escucha eso es algo de lo que ven en premiere y mucho más nos vamos a un pequeño corte y regresamos adiós adiós radio tv.mx la radio tv deja que la imagen alcance tus oídos radio tv.mx de las mamacitas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya festejamos a la mamá, Marita, seguimos festejando, pero bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, vamos a hablar de violencia psicológica, ¿verdad? Violencia psicológica, algo muy fuerte. Muy bien, tus redes sociales, ¿ya las viste? Sí, sí, ya, Pati. Ok, muy bien. Alexa, bienvenida. Gracias, Pati, nuevamente aquí, muy feliz de estar. Doctor. Alegría. Y Padme, pues nos sigue acompañando. Padme ya es de la casa. Así ya. Y el doctor Marco Antonio Alegría, pues nos acompaña y nos va a tocar con nosotros el tema, ¿verdad, doctor? Claro, claro. Muy bien. Doctora, díganos. Bueno, la violencia psicológica es cualquier acto que dañe la estabilidad emocional. Pueden ser humillaciones, pueden ser celotipia, que esto ya, celotipia es algo que ya va de, son celos, pero ya es de lo normal a lo patológico. Y bueno, también pueden ser agresiones como ignorar a la persona. Ah, eso. También ignorar a la persona. Y en esto, este, hay varios tipos de violencia. Está la violencia activa. ¿Cómo se identifica una violencia activa con una pasiva? La activa es cuando llega uno ya, puede ser hasta golpes, insultos. Ok. Y la pasiva, esa es muy silenciosa. Puede ser algo así como ignorar. Ignorar, ignorar o como violencia económica, este, el control del dinero. En el caso de las mujeres que son amas de casa. No, este... Que casi no se da, ¿verdad? No, verdad. Y le dice, y controlan el, la parte económica. Fíjate que, que hoy, precisamente, pertenezco a un grupo cerrado en Face. Y comentaba una chica, se me hizo muy interesante el tema. Que ella le presta el dinero a su novio. Ajá. Y que, todo lo contrario, ella es la que aporta la mayor cantidad dentro de esta relación. Y entonces, el chico la empezó a ignorar. Y la empezó a tratar mal. O sea, digo, que ahí es donde se invierten como que los papeles. Y obviamente, ella pedía este consejo. Que qué es lo que se podía hacer. Porque ella no quería terminar con la relación. Pero él la ignoraba. Y a cada rato, cuando ella le quería cobrar, que si es una cantidad fuerte de dinero. Me estoy refiriendo a 50 mil pesos. Entonces, por supuesto que en ese momento decía ella, ¿qué cosa es lo que hago? Porque me está ignorando. Me está humillando. Y aparte de todo, bueno, ya ni siquiera quiere tener contacto sexual conmigo. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Digo, y hoy pasó. Ahorita que estás comentando eso, ya entra también ahí, primero, pues que lo demande también por lo económico. Pues ella puede poner una demanda, aparte, porque la verdad ahí ya se está pasando de listo, ¿no? O sea, una cosa es una cosa. Y si ella le prestó un dinero y él no le quiere pagar, pues que lo demande. Aunque lo más difícil es primero tomar ese paso. Ese paso de decidir. Tengo una pareja en la cual me siento bien, me agrada. Tengo esos recuerdos de antes. Pero también pensemos, ¿por qué anduve con esa persona? ¿Cuál fue el inicio de esa relación? Y si nos vamos más hacia atrás, pues nuestra propia familia, el núcleo familiar. ¿Qué tuvimos que ver? Pero ¿cuántas personas tienen esa oportunidad que han llegado a una atención especializada y profesional? De decir, enséñame a darme cuenta de lo que yo ya sé y no quiero aceptar. También que lo platiquen, ¿no, doctor? O sea, porque a veces uno como que nos ponemos también así de que empezamos, ah, ya esto, lo otro, pero si no lo platicamos. No lo hablamos. No lo hablamos. Exacto. Y es que ¿sabes qué también, Pati? Yo también aquí agregaría la parte del aislamiento. Te empiezan a aislar de una manera donde te van quitando tu seguridad. Y obviamente ahí pues genera la cuestión de que empiece el miedo a expresar lo que está sintiendo o a enfrentar a esta persona. Sí. Desde el aislamiento. De hecho va en aumento. O sea, la violencia psicológica empieza como violencia psicológica y ya después puede pasar a violencia física. Y aquí, por ejemplo, doctora, ¿tendría que ver una parte del misógino o no? Pues no necesariamente. Puede ser, pero no hay que generalizar. Exacto. Porque dependiendo de los perfiles. De mujeres a hombres la violencia. Y bueno, lo que les quiero comentar. Y eso está muy escondido, ¿eh? Exacto. Que no se ha dado mucha... Siempre nos defienden a nosotras. Pero a los hombres... Pero a los hombres... Hay hombres maltratados también. Bueno, mujeres también los violentamos psicológicamente. Claro. También a los hombres. Y la mujer también es como muy manipuladora y como... Exacto. Bueno, somos manipuladoras, controladoras, egoístas, envidiosas, pero hablamos cuestión de nuestra esencia, ¿no? Ahora no es generalizar. Temperamentales, pero hay mujeres... Sí, tripolares como yo. Pero hay mujeres agresivas. Yo soy todas esas. Exactamente, pero también hay que tomar en cuenta que muchas veces son patrones que tú vas repitiendo desde tu núcleo familiar. Y no, eso no es nada. O sea, ustedes como psicólogas no me mentiran. O sea, hay familias, no sé quiénes han llegado, que no solo es la mujer, sino es toda la familia contra el hombre. Sí. Y es una cosa espantosa que ya se van hasta las demandas, hasta cosas así fuertes. Ya es violencia económica o patrimonial. Sí, ya es así de que en pandilla, ¿no? Sí, exactamente. Hombres, hombres. Y también puede darse que toda la familia contra la mujer, ¿no? Entonces así la verdad es que ya no solo es la pareja, sino es toda la familia, ¿no? Y aquí también es toda esta parte emocional, toda esa carga emocional que va aguardando la víctima, que precisamente como no lo puede expresar, llega un momento en que viene la depresión, incluso hasta han llegado a suicidarse. La ansiedad, exacto. O al revés, puede ser que hasta lleguen a matar a la persona. Sí, ya es así como un área ya más de criminología, ¿no? O sea, ya es como personas ya más enfermas que llegan hasta ese... Que llegan a su tope, a su tope emocional, afectivo y psicológico, donde dicen ya, pienso que esa es la única salida. Esa es la única salida, ¿no? Pero ese tipo de personas, si no sanan a la primera, si no se dan cuenta que realmente hicieron eso, vuelven a cometer eso con varias parejas. Exacto, y aparte la víctima no lo reconoce. No, no me está tratando mal, no me está violentando. Primero hay que reconocerlo. En muchas ocasiones la víctima se vuelve victimario. Exacto, también. Tenemos esa imagen y esa comparación familiar donde decimos, pues mi mamá, mi papá violentó o violentaba, pues yo también no me tengo que dejar. Como dice Alexa, ahí estamos patrones. Ya lo ven como algo muy normal, ¿no? Porque lo vivieron en el núcleo familiar. Pero si lo vemos realmente, tenemos ese tipo de relaciones destructivas donde nuestro matrimonio no funciona. En muchas ocasiones decimos, ¿cuántos matrimonios llevas? Es mi cuarto matrimonio. Ah, qué padre. Pero también hay que pensar, pues, ¿qué ha sucedido para tener cuatro matrimonios? Exactamente. Aparte han tenido cuatro matrimonios, han tenido más mujeres, más mujeres me refiero a que pueden ser las novias, las amantes, las compañeras, y que cambian de ello, ahora sí como decimos, como calcetines. Yo en esta parte, que obviamente ustedes son los especialistas y que nos tienen que orientar, yo siempre les recomiendo a mis pacientes, pero ustedes los tienen que nutrir más. Bueno, ¿por qué te identificaste en esa parte? Puedes haber estado vulnerable, pero chécate bien, por favor, cuál era tu parte vulnerable. Venías de estar deprimida, venías de estar divorciada, o divorciado también, porque también viene esta parte. Pero en esta situación, ¿qué consejo les podríamos dar realmente a cualquier ser humano? Porque obviamente dicen, es un mujeriego, o es una hombreriega, ¿no? Pero en realidad, ¿qué hay más allá? ¿Por qué hiciste este click? ¿Por qué hacen ese click? Porque hay consortes. Esto se le llama, ¿por qué? Porque tú te identificas. ¿Qué sería ese consorte? Que tú te identificas inconscientemente, o a veces conscientemente, con esa persona, porque tienes cosas igual. Exacto. Ok. Exactamente. Y se le llaman consortes. ¿Y no será también que es lo que vivieron, puede ser, de niños? Sí, exacto. Que tienen una mamá muy agresiva, o que... Exactamente. Es lo que aprenden. Muy difícil. Ajá. ¿Puede ser? Sí. Es lo que aprenden en el núcleo familiar. Ajá. Es lo que comentamos, se les hace normal. Ajá. Entonces, obviamente, si papá agredía a mamá de esta manera, pues yo me busco... Entonces son diferentes patrón. Exactamente. Pero también busquemos el aspecto, interés, interés de todo el aspecto, y el aspecto de comodidad. Porque en muchas ocasiones, ¿cuánto lo hemos visto con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestro núcleo social o núcleo familiar, que decimos, ¿y qué hace ahí? Claro. ¿Por qué no se toman los pantalones, se aprieta el cinturón y dice, ya, se acabó? Doctor, pero eso que he visto... Una codependencia. Ya se crea una, perdón, una codependencia. Y como usted comenta, ya se crea una codependencia. Y a veces ya no es tan fácil para la persona decir, ay, me voy, no sé, mañana, ¿no? Por ejemplo. Es algo que, una decisión que no se toma de un día para otro. Pero yo lo he visto no solo en una persona de ex profesión. O sea, de todas las profesiones, y están en eso. Sí. Y la mayoría son mujeres. Sí, y cualquier extracto social también, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, viven eso y yo, o sea, les dices, oye, pero si tú eres doctora en ciencias penales, ¿por qué te permites que te hagan eso, no? No, pues, este, un ejemplo, ¿no? O sea, lo viven y lo viven todos. Sí. Y dicen, ¿y por qué no puedo salir de esto? Entonces necesitan como ayuda, ¿no? Ayuda. Sí. Era lo que comentábamos hace rato, este, la licencia de yo. Que yo creo que, digo, ella ve la parte del psicoanálisis y yo la parte gestal. Gestal. Pero estábamos, ahora sí que llegamos a la misma conclusión, que yo creo que la mejor ayuda es una terapia de grupo. De grupo. Porque muchas veces llega desde una posición donde les da vergüenza exponer lo que están viviendo. Claro. Entonces, estar en una terapia de grupo, obviamente, pues, están retroalimentándose de lo que los demás están compartiendo y eso se les hace mucho más fácil poder abrirse y darse cuenta que no son los únicos. Fíjate que yo aquí quiero comentar de casos que de pronto me escriben y que, por ejemplo, todavía llega a decir el agresor que dice, pero yo ya no quiero regresar contigo. O sea, soy tan duro, soy tan implacable que aunque me duele y aunque esté enamorado de ella, ya no regreso. Y uno dice, ¿qué tan dañado está más bien la otra persona que está abusando de la otra persona? Porque todavía, por lo menos, ella, yo digo, o él, ya se libró de esa pequeña lacre del universo. Pero el otro, ¿qué tan dañado está? Y esto se lo digo para aquellos que de pronto me han estado escribiendo de que, no, padme, yo ni pensar en regresar con él y ella. Y ustedes van a saber de quiénes me estoy refiriendo. Claro. Entonces, también vamos a entender que esa parte, de verdad, si nos están escuchando, créame que usted está más dañado que aquella persona que le quería a usted hacer daño. ¿O qué opinan, doctor? Así es, la depresión, la ansiedad y el poco reconocimiento y, sobre todo, el no ser honesto, la falta de honestidad, nos lleva a cometer muchos errores. A muchos errores y dar una imagen o una falsa imagen a la sociedad, a nuestra familia. Y cuando más nos molesta o nos duele o nos lastima, es cuando a la propia pareja que conoce nuestro talón de Aquiles, le queremos mentir. Así es, sí. Exactamente. La demencia, de hecho, viene como un trasfondo en cuanto a la deshonestidad. Y ya será un tema más adelante. La demencia y la honestidad tienen mucho que ver. Y la falta de inseguridad también, ¿no? Que son personas inseguras, porque para que permitan eso... Esta depresión, hay una depresión. Obviamente, la depresión, ¿no? Así es. Obviamente, yo el otro día leía precisamente la parte de cómo trabaja un agresor en esta cuestión. Y precisamente es esto, o sea, desde su carencia, obviamente empieza a someter a la mujer para poderse sentir él con ese poder, porque viene desde una inseguridad, obviamente. De las dos partes. Sí. Y que son encantadores en esta parte para las personas que nos están escuchando. De verdad que son encantadores de estos tipos. O sea, que tienen una manera... Sí, pero tienen una personalidad. A mí me decían mi esposo. ¿Qué pasa? Padre, o sea, ¿cómo los conquistan? Energéticamente hablando, con una persona manipuladora. Energéticamente hablando. Y tienen una personalidad. Así es. Que llama, este... Mucha la atención. ¿Sabes qué pasa? Mucha personalidad. Que a lo mejor ustedes me van a dar la razón, como los especialistas que son, que tienen esta carga energética en la cual la ocupan para que por mientras tomo el toqueteo, me pongo a tus pies rendido. O sea, el enamoramiento, que por eso siempre les digo, aguas. Por eso se llama enamoramiento, porque miento. Así de sencillo. Entonces, no le crean, por favor, a ellos. Pero ¿qué creen? Les quiero comentar algo para ustedes, amigas. Si las bloquean de WhatsApp, si las bloquean de Facebook, si las bloquean de Twitter, bendito sea Dios. De verdad, agradezcanselos. Porque ¿saben qué? Lo peor de todo es que ustedes se quieren estar alimentando. ¿Qué está haciendo en Facebook? Pero ahorita voy a ver si subió alguna foto. La ansiedad que causa. No, por favor. Qué bueno que ellos tomaron la decisión. Porque sabe que usted energéticamente, mira, lo empieza a cortar. Que una persona que ya está en este círculo vicioso, le es difícil poderlo ver. Ah, no, claro. Porque esa es la parte de la codependencia. Y de verdad, sí, yo también he tenido pacientes que están, pero de verdad ahí metidos, y chin, ya me bloqueó, y abren otro Face. Ay, no, qué espanto. Ay, qué horror. Y estanquean. Ya se es una patología. Exactamente. Y bueno, dejemos eso. O sea, los casos tan fuertes que han llegado hasta matar a la pareja como lo que estábamos subiendo. O sea, porque vamos subiendo el tonito, ya tenemos cinco minutos para terminar el programa, para cerrar. Y la verdad es que hay que tener mucho cuidado porque empiezan con, pues, pequeñas como mensajes, ¿no? Exacto. Entonces, y pueden terminar hasta, pues, matando a la pareja, ¿no? Va en incremento, ¿no? La violencia, si no se atiende, va en incremento. Y como dice Patti, llega ya tanto mujeres a hombres y viceversa, ¿no? Y yo la verdad sí los invitaría, sobre todo a las mujeres, que está un poquito más abierto, que chequen mucho la parte si tienen hijos, porque les están dando un ejemplo de violencia y van a crecer con el mismo patrón. Y también no arriesgarlos, porque muchas veces los mismos esposos se van contra los hijos. Claro, y yo nada más te digo una cosa. Se golpean a ellos. Eso que comenta Alexa, ¿no? O sea, este, ellos aprenden eso. Y la verdad es que les hacen más daño viviendo en pareja, ¿no? Sí, y sabes también aquí que es importante mencionar, que siempre los focos se manifiestan desde los primeros tres meses. O sea, nada de que él cambió o ella cambió, esa es una gran mentira. Si en el primer mes te fueron infiel, encontraste fotos, te mandaron mensajito, como sea, o sea, siempre eso va a ser, imagínate cuando ya estés viviendo con él. Bueno, pero ya para cerrar, este, ciérrenos, doctor, por favor. Pues a veces se va tolerando, se va tolerando, pero creo que lo más importante es creer en nosotros mismos, el decir, valgo la pena, ¿sí? Por eso estoy aquí. Por favor. Por eso se han cerrado esos canales y se han abierto esos canales energéticos, se ha separado la gente para abrirme a nuevos caminos. Y sobre todo, tener más autoestima y valorarse. Yo creo que hay que valorarnos, hombres, mujeres, y también ayudarle a que a nuestros hijos y nuestra descendencia se valore. Y sobre todo, valore a quienes la tenemos al lado. Muy bien. Exactamente. No, pues sí, este, que la persona que esté siendo violentada no tenga miedo, que sea segura y que recurra a familiares o ayuda terapéutica, grupal de familia, cualquiera de esas es muy buena. Ok. Ahora, y que no sientan vergüenza en decirlo, en expresarlo y pedir sobre todo la ayuda. Porque, que piensen que, obviamente, como comentamos, va en aumento. ¿Y qué esperan si después puede hacer incluso una violencia ya mucho más fuerte hasta muerte? Entonces, que de verdad no tengan ese miedo. Yo sé que es difícil enfrentar a veces este tipo de situaciones, pero que se puedan acercar a alguien, que lo puedan platicar. Y que, a final de cuentas, es un trabajo interno de cada quien. Ok. Padme. Bueno, yo aquí sí quiero mencionarles que recuerden, por favor, tres puntos. Uno, si ya tienen hijos, va a ser el ejemplo que les vamos a dar a esta generación que traemos atrás. Y, por supuesto, que algo que no queremos que se refleje tiene que ver con nosotros. Segunda, si tú en este momento de verdad te sientes sola o solo, de verdad, créeme que a lo mejor es complicado que lo hables con la familia porque a veces sientes que son quienes más te van a agredir. Pero, bueno, puedes escribir por, no sé, al doctor, a la psicóloga, a Alexa, a Patty, a mí, pero todos en este momento estamos realmente para ayudarte. Nunca vas a estar sola, créeme, pero sí es importante que empieces a tomar el primer paso que viene siendo el hablar. Y el tercero, por favor, la depresión puede durar desde unos minutos, unas horas, o tú lo puedes alargar. Pero en ti en este momento está el que tú quieras tomar la decisión para estar siempre mejor. Y recuerda que lo mejor es mente, cuerpo y espíritu, que puedas aprender a estar integralmente bien. Ok, y pues yo sí les digo que como mujeres estamos para apoyarnos. Yo la verdad estoy en varias asociaciones, de hecho, pertenezco a varias, hasta el gobierno del Instituto Federal para apoyar a los ciudadanos, cosa que pues casi no hablo, pero la verdad es que si alguna vez necesitan ayuda, acérquense a mí en todos los niveles psicológicos, como abogada, estamos para ayudarnos como mujeres, no para hacernos daños, no estamos compitiendo, ¿no? Así es, amadito. O sea, creo que este programa yo lo hice con muchísimo cariño y lo hice como para, pues para que tomen un poquito de los expertos, porque bueno, yo realmente, yo nada más comento mi apoyo de ustedes, que son los expertos, ¿no? Ahora sí que ustedes me ayudan, ¿no? A los comentarios, ¿no, Padme? Así es, así es, completamente, y que bueno, en cualquier momento, de verdad, tanto Patti como yo, sin ser a lo mejor nuestra rama, nosotros las podemos ir canalizando, porque finalmente tú también sabes que yo, es algo que yo no comento, y tenemos lazos directamente con asociaciones, fundaciones que las puedan apoyar. Bueno, la que tuvimos el programa pasado, que desde España tenemos una asociación muy grande donde apoyan a las mujeres, hasta que se realicen profesionalmente, poco a poco los van apoyando. Esta persona, después de que se unen varias mujeres, pueden venir a dar, pues ahora sí que el apoyo a nivel internacional, y la verdad es que, pues principalmente eso, ¿no? Y hoy que es Día de las Madres, pues... Y de las mamacitas. Sí, muchas felicidades, por cierto. De apoyar a las mamacitas, ¿no? Existen esos lazos con el corazón. Claro. Así es. Muy bien, doctor. Y bueno, por último, también no olvidarnos de los hombres, que también... Sí, claro. Son mujeres. Que también esta parte de... Que a ellos los han agredido también, viven esta parte. Digo, hoy porque sería de las madres, pero también a los hombres decirles que... Pero hoy la pregunta está. Pero hoy la pregunta está. Yo soy muy feminista. Estamos muy feministas, ¿verdad? Sí, así es. Yo creo que sí, pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Este, bueno, este es totalmente en vivo, ya lo vieron, pero bueno, hasta les dijimos que había tráfico, así que fue en vivo, ¿verdad? Sí, sí, en vivo. Muchas gracias. Un beso. Hasta luego. Bye. Bye. Radio TV punto MX presentó. Radio TV punto MX presentó. Gracias.